Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Scorpio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora, porque se puede. Y bien Scorpio, voy a dar paso a tu lectura, voy a utilizar cuatro barajas, el tarot y también mis oráculos que están inspirados también en el tarot con toda la información posible, con 120 cartas muy hermosas para saber todo lo que va a suceder en el amor y también en otras áreas de la vida cuando yo vea las cartas. Quiero recordarte que mis lecturas son atemporales, aunque la esté enfocando en esta semana de junio y en este verano, estos tres meses. Y para todas las situaciones posibles, quiero que adaptéis la lectura a vuestra situación, tanto si estáis buscando un nuevo amor, si queréis saber de vuestra alma, llama gemela o de vuestro ex, ex marido, ex mujer, ex pareja, ex novio, si amáis a una persona con todo vuestro corazón desde hace muchísimos años y necesitáis saber qué tipo de conexión tenéis o estáis hablando con una persona en la distancia y queréis saber si va a haber un encuentro. Vamos a obtener todas las respuestas, Scorpio. Y estas barajas voy a dejarlas a un lado. Primero, y lo primero que haré es sacar unas iniciales para todos vosotros, amigos míos. Vamos Scorpio, Scorpio, y estas iniciales para vosotros. La S, la F, la L, la R, la H, la I y la J. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y desde aquí, amigos míos, quiero mandaros todo mi agradecimiento por estar aquí, por llegar a nuestro canal. Gracias a todos los que habéis llegado recientemente, que os habéis unido. Gracias por vuestros likes, por todos los comentarios, cariño, amor, todas vuestras historias que estáis compartiendo, no solo conmigo, sino con todas las personas que están aquí. Gracias de corazón también a todos los que me seguís desde el primer momento. Por vosotros existen estas lecturas tan maravillosas. Y ahora sí, Scorpio, delante de vosotros, como si fuera en directo, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que os den luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto deseáis. Recordad, todo es posible. Y voy a pensar mentalmente y también, voy a decir verbalmente, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de junio y los próximos tres meses. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de junio y de los próximos tres meses. Y esta carta, ya veis, quería salir. Tengo aquí una carta magnífica que a mí me encanta. Tres de bastos, bendiciones. Primer signo para vuestra tirada, Scorpio. ¡Aries! Viene aquí una persona que puede estar muy lejos de ti, en otro país, lugar, porque como veis hay mar, puede ser un río, un lago. El agua tiene mucha importancia para vosotros. Sois un signo de agua. Quiero que me digáis si vivís en un sitio que está cerca del agua o deseáis trasladaros. ¿Qué es lo que va a ocurrir con tu persona? Hay alguien que piensa en ti y que tiene decisiones muy tomadas, que son en firme. Tres bastos que ya están clavados en tierra. Quiero que seáis como esta chica que está danzando aquí en el agua, sin preocupaciones, porque sabe que todo está viniendo hacia ella. ¿Queríais una relación? ¿Formar una familia? ¿Tener un hijo? ¿Uniros todos juntos? Pues lo vais a conseguir con este tres de bastos. Porque, como veis, esta carta está hablándome el tres de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, cabalísticamente en el árbol de la vida, está en viná, que es el entendimiento, donde las personas nos unimos, comprendemos, hacemos negocios, proyectos juntos. Puede ser que tu persona esté trabajando contigo, lo haya hecho en algún momento. Está también observándote. Porque en la carta de Raider White hay tres personas. Dos de ellas están hablando y mirando a alguien que está haciendo algo artístico, muy espiritual, en una catedral. Sé que habéis trabajado muy duro. Sois personas muy nobles, de gran corazón, y que habéis pedido ya a vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, una reunión, un cambio en vuestra vida. Y esto es lo que va a suceder. Alguien al otro lado, Scorpio, te está mirando, observando, sabiendo de ti, en tus redes sociales, alrededor de tus amigos, familiares, pregunta por ti y está dispuesto a cruzar este océano para estar contigo. Amigos míos, maravilloso. Este tres. Aries. Con el impulso del fuego y de la intuición de los pastos. Ya sabéis, Scorpio, sois muy intuitivo. Tenéis habilidades psíquicas también. Quiero que confiéis en vuestra intuición. Todo lo que sembrasteis algún día ya está germinando, brotando de esos pastos elementos naturales, con muchas hojas y frutos para vosotros. Bien, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? En el amor, en esta semana de junio y en los próximos, tengo aquí una separación. Alguien que sufre mucho por ti, amigos míos. Nueve de espadas. Tengo a Géminis, un signo de aire muy mental. Una persona que, al estar, como veis, separado de ti y teniendo que tomar una serie de decisiones también, que para mí están en firme, aún a pesar de ello, estar lejos de ti le causa mucho dolor. Y a ti también. Yo puse esta foto de esta chica con un cristal que está completamente quebrado. Hubo dolor aquí. Pero sobre todo está hablándome de vuestras pesadillas y las de él. Hay noches que son muy oscuras. Muy explícitamente, en la carta de Ryder White, la pared completamente negra. Y, sin embargo, no sentís el alivio que hay en esta carta. Porque no estáis solos. Como os he dicho, todas las demás personas y también guías espirituales os están llevando a otra nueva dirección. A que escapéis de vuestros miedos y las dudas que tenéis con esta carta. Cuando termine la noche, para él y para ti, comenzará un nuevo día y saldrá el sol. Porque aquí está el 3, con esta representación magnífica que está asociado a Júpiter, donde todo se expansiona y donde hay mucha suerte, abundancia y prosperidad en toda nuestra vida. Quiero que salgáis de esta espiral de dolor que tenéis y tu persona también. Debéis enviarle mucho amor. Aquí hay sufrimiento. Tu persona no puede dormir. Se siente agitado. Se levantará durante muchas noches. Se sentará en la cama pensando por qué no está a tu lado. Su corazón llora por ti. Sí, hijos míos, aquí estoy hablando de una soledad que no puede afrontarla. Pero habrá un cambio. Porque esto es solo temporal. Si vosotras os sentís así también, quiero que me lo digáis. Porque aquí hay terrores que no son reales. Despojaos de todas las pesadillas y empezad a crear, a imaginar un mundo maravilloso como esta persona. que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses. También es una carta que se encuentra el 9 con unos finales e inicios de ciclo en la sefirah de Yeshok, número 9, donde me habla de la luna y del subconsciente. Una persona que también durante las noches te desea sensualmente. Está pensando mucho en ti, en todos esos recuerdos que tiene contigo, tanto hayan sido cara a cara o conversaciones por chat. Alguien que te recuerda con tanta intensidad que le has marcado. Scorpio. Falta solamente un peldaño más del 9 al 10 para llegar hasta la Tierra, hasta Malchud, hacerlo todo material. que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Scorpio. Que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos. Tengo aquí, amigos míos, la carta del 9 de copas. Podría terminar esta tirada aquí, amigos míos, porque como veis hay una boda. Dos personas que se encuentran, que sois tú y él, o tú, ella. Yo hablo para todos. 9 copas. Estaba hablando del 9 de espadas. Y tengo aquí la alegría de compartir, de haber logrado mucha abundancia también material, de tener todos vuestros sentimientos aquí en unión, en felicidad, con todo lo que quiere tu persona y tú también. Habéis recorrido un largo camino. Sé que ha habido tropiezos y dificultades, lágrimas, pesadillas, dolor, un corazón también roto. Y sin embargo, comienza un nuevo ciclo para vosotros con mucha abundancia, en todos los sentidos, no solamente en lo amoroso. 9. Alguien que, como os decía, porque en esta carta hay 9 copas que están llenas de amor y también de todo lo que hemos conseguido materialmente. Dinero, bienes, estudios, relaciones sociales, contactos. Y está aquí, dispuesto a disfrutarlo contigo. 9 copas llenas y abajo hay una faldilla azul que me está hablando del subconsciente. Vosotros, desde la primera carta que ya tengo los bastos, estáis muy unidos a través de los sueños también, de esa cuarta dimensión. Podéis sentiros y comunicaros a través de él. ¿Qué mensajes recibís de esta persona? ¿Qué secuencias numéricas veis? Porque siempre las secuencias os las envían vuestros ángeles y arcángeles, vuestras personas que ya no estén en este mundo pero que os están guiando también para que cumpláis metas, para que sepáis que estáis aquí con un fin divino y que amaros es posible. A pesar de tener a veces obstáculos porque la vida también, sí, hay sufrimiento, no podemos evitarlo todo y a pesar de ello podemos terminar ciclos y llegar a la prosperidad, a ser felices porque estamos en esta tierra para serlo. Amigos, vais a disfrutar juntos con toda la alegría de vivir con vuestros familiares, amigos, puede que esta persona también te entregue un gran ramo de flores. ¿Queríais una boda? Estar juntos en vuestro hogar lo vais a tener con este nueve de copas. Abríos, es una persona que también se siente muy joven, vital, le encanta disfrutar de la vida, está con las piernas abiertas, eso quiere decir que su chakra raíz y sacro están dispuestos para ti con toda su energía sensual, más instintiva, primitiva, con mucha líbido, os excitáis juntamente, hay una tensión sexual muy grande, amigos, y va a revelarte también muchos secretos. Cuando estoy hablando del subconsciente como estas cartas, tu persona va a decirte algo que no esperas y va a ser positivo. Amigos, triunfo con este nueve de copas. Piscis. Agua, aire y fuego. Tres cartas como la Santísima Trinidad, amigos míos, maravilloso. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses es para Scorpio. Ahora mismo estoy emocionada, mirad cómo estoy, amigos míos. Amo esta carta como todas las que hay en el tarot porque siempre hay sombras y luces, pero podemos llegar hasta el final, hasta el mundo. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses, Scorpio? Boda, encuentro, una nueva unión, ese comienzo que tanto esperabais, que antes ha podido estar sembrado de lágrimas, diferencias entre vosotros. Ahora no va a ser así, va a ser completo. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Scorpio? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos bloqueo? Así os podéis sentir también y tu persona. Tengo aquí un ocho de espadas, también hablándome de Géminis, alguien que se siente atrapado físicamente. Puede ser que tu persona tenga algún tipo de adicción y con ello no quiero decir que sea algo que pueda tocarse, sino también que esté bloqueado en el sentido de que crea que no puede estar con vosotras o que se sienta también en una situación muy vulnerable, muy adicto a su trabajo, a sus responsabilidades, porque también puede ser un bloqueo mental. Yo tengo aquí dos cartas que más que sentirlas como una adicción es como un bloqueo, bloqueo. Estas dos cartas, separación y este nueve de espadas y este ocho de espadas están juntas. Alguien que cree que no puede deshacerse de sus nudos podéis ser vosotras también y aquí hay una enorme liberación que podéis hacer si sois vosotras o tu persona por sí solos. Quitaos los nudos de vuestro cuerpo porque podéis caminar sobre el agua. Una carta donde también hay una especie de río y un castillo al final para comenzar una nueva vida. Liberaos de aquellos miedos que os atan, amigos míos. Si os habéis sentido así tan vulnerables, desesperadas, sintiéndoos como esta chica que está aquí como que no puede moverse. También tengo la sensación de que con ese nueve de espadas hay una figura que está encorvada en su cama que tampoco se puede mover. Siento que es la dirección que me están marcando las cartas. Vais a despertar también porque va a llegar la felicidad, prosperidad y abundancia para todos vosotros. Esto es una ilusión, un ocho que me está hablando de un éxito, de utilizar vuestra mente más lógica porque está en la suefira de Jod, nuestro viriante intelecto, para tener pensamientos que sean equilibrados y positivos. Dejad de pensar negativamente o recurrentemente en lo mismo. Siento que tanto por vuestra parte como por la de él hay. Puede haber también unos bloqueos que sean en redes sociales. Todo esto se va a despejar como desde el 3 de bastos, amigos. Tened paciencia, perseverad y alimentaos con una mente sana porque nosotros podemos creer y crear lo que deseemos desde nuestra mente a este mundo material. Géminis aquí también. ¿Qué más que le depara a Scorpio en el amor en esta semana? Esta carta quería salir, amigos míos. Etapas, 10 de espadas. Una persona que se ha sentido y siento mucho dolor porque estoy hablando de nuevo de Géminis. 8, tengo 120 cartas, 8, 9 y 10 de espadas. Aquí hubo una separación, pudo haber una infidelidad, que se fuera con otra persona, os dejó abatidas pero él también lo está, no puede dormir. Está pensando todo el tiempo en lo que hizo, en esos errores que cometió. Con este 10 y este 9, estas cartas que yo tengo aquí, se vienen nuevos ciclos, es hora de superarlos. Lo que debéis hacer es levantaros, dejad de estar así, completamente bloqueadas, sin poder moveros. Vuestra mente está dispersa y la de él también, siento que los dos estáis de la misma forma. Vais a completar esta etapa, finalizarla y empezar otra, con una nueva vida, amigos, porque detrás de todas ellas siempre hay esperanza. Alguien que se arrepiente también, os dejó con muchas espadas clavadas y esta persona también se sintió así, con mucha culpa. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Scorpio? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Tú sabes, Scorpio, porque eres tan intuitivo que sientes que tu persona también sufre. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Scorpio, karma, la carta de la justicia, os estaba diciendo que todas estas cartas están entrelazadas, alguien que va a venir con una comunicación, un perdón, la justicia, Libra, Cárcaro Mayor, número 11, ¿os habéis sentido así como esta chica? Muchas mujeres en esta tirada desde el principio, ¿cómo están ellas? No pueden ni siquiera moverse, aquí ha habido mucho dolor, amigos míos, quiero que me lo digáis en comentarios, pudo haber rechazo, ghosting, falta de empatía, tu persona también está viviendo esta pesadilla, tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación, pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores, no podemos continuar otro ciclo, que sería el siguiente, el número 12, con el colgado, sin antes pasar por la justicia, es algo que todos debemos de reconocer, poner en nuestra balanza nuestro corazón y pesarlo, a ver cuánta culpa hay, si esta persona te hirió o tú lo hiciste, debéis encontraros y solucionar estos conflictos, lo va a hacer, volverá, si esto es lo que estabas deseando, volverá con este perdón, y un nuevo ciclo, como veo, muy marcado, la carta de la justicia, un número 11, si lo estáis viendo también, Libra, que le depara a Scorpio en el amor, los guías espirituales con esta carta de la justicia también están de vuestro lado, aquí está el mismísimo Anubis, que es el dios de los muertos, que nos acompaña para que tengamos aquí también abundancia y protección en este mundo y donde pesa nuestro corazón y el de otros, si no está en equilibrio, no podemos pasar al otro lado, a otra etapa, la justicia es igual para todos, amigos míos, que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses, una persona que se arrepiente mucho, es lo que estoy sintiendo todo el tiempo, niño interior, se acuerda mucho de ti, una carta muy especial para mí porque estoy hablando de los pajes, de los niños y los tenéis también que quiere estar contigo también como si fuera un seis de copas que te echa tantísimo de menos, hay muchos recuerdos, nostalgia de ti, Scorpio, eso es lo que siento de tu persona, hay muchas lágrimas alrededor de él o de ella, que le depara a Scorpio en el amor en esta semana diferencias, os hablaba antes de diferencias, obstáculos, tengo aquí la carta de la templanza, de nuevo otro ángel y arcángel, habéis pedido que haya una solución para vosotros y os están diciendo que sí, que va a comunicarse contigo, tengo aquí a Sagitario, amigos míos, una tirada hermosísima y llena de esperanza como siempre, que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos, estáis corriendo tras él, dejad de hacerlo, no debéis de ser cazadoras, ya estáis en unión espiritual, estaréis también físicamente, hay un tiempo divino para todos, amigos míos. Y una última carta para vosotros, que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses, vais a celebrar por todo lo alto vuestra unión, a pesar de que también tengáis diferencias que puedan ser culturales, de países, hay un acercamiento, que le depara a Scorpio, tengo aquí, amigos míos, la rueda de la fortuna de nuevo Sagitario quinta dimensión, una relación, como os he dicho, conexión divina, mágica, base de la baraja, amigos, mirad todas las cartas que hay y como veis, no son casuales, once, once, vais a recibir vuestra cosecha, lo que tanto esperabais, siete de pentáculos, aquí un signo de tierra muy material, fecundo y que le encanta disfrutar de la vida, Tauro, hay semillas sembradas como desde la primera carta, tres de bastos, va a estar brotando para vosotros, no solamente en el amor sino también en lo económico, perdonar, es alguien que os he dicho que quiere pediros perdón, que ha habido tantas, puede ser malos entendidos, que hayáis tenido ciertas discusiones, alejamientos, una infidelidad, él ya quiere pedirte perdón, estar aquí contigo, empezar una nueva etapa, se siente junto a ti, te has sentido invisible, ha habido bloqueos, tu chakra del corazón está abierto, escorpio, para él, él te puede sentir también como esta chica aquí que está abrazando un árbol, tú eres completamente amor como el océano, tu corazón y él estáis juntos como es en este once, once, amigos míos, él se siente como tu niño y tú como su niña, tenéis hijos juntos o queréis tenerlos, se acuerda, como si estuviese viviendo su infancia, puede que conozcáis a esta persona desde que erais niños, quiero que dejéis salir el idealismo de vuestro niño interior y seáis capaces de creer en vuestros sueños, las diferencias con la templanza, hay un acercamiento y comunicación, la templanza está con dos jarras desde su subconsciente a su supraconsciencia, fluyendo, tu persona se comunicará a través de las redes sociales o cara a cara, no importan las diferencias que haya entre vosotros, si estáis lejos, si tenéis otra edad, vais a estar juntos, es lo que quiere Dios, porque esta carta es tan divina para mí que cuando la tengo delante sé que tu persona y tú estáis para estar juntos, para siempre, como en esta quinta dimensión, alma con alma, sois la misma además, como si fuera vuestra llama gemela, cazador, ¿por qué corréis o cazáis tras él o tras ella? No es necesario, ¿veis esta chica que está aquí siendo como la mayoría de veces la divina femenina? Tiene que ir tras él para convencerlo, no es necesario convencer a nadie, amigos míos, ni decirle que tiene que estar con vosotros, ni que soy su alma o llama gemela, él lo entenderá por sí mismo, porque también estará recibiendo esas señales, os he dicho que os comunicáis a través del subconsciente, que es una persona que te desea, que ama muchísimo, como estas cartas que veo aquí, va a haber unos cambios tan radicales que no lo vas a creer, Scorpio. Quinta dimensión y la rueda de la fortuna, aquí hay cambios, giro en el destino, como esta noria, con Sagitario y Júpiter, empezamos con un signo de fuego y terminamos también con mucho fuego, además es de 11-11. Van a llegar acontecimientos inesperados en vuestra vida y de nuevo tengo aquí, además tenía la carta de la justicia y la rueda de la fortuna este arcano número 10 con inicios y finales de ciclo al dios Anubis, el dios sed, es el dios de la destrucción, pero Anubis está de vuestra parte, va a haber estos cambios impresionantes, vais a estar con la persona con la que soñáis también y en estos sueños reales que son durante la noche, porque sé que aunque haya pesadillas, haya lamentos, tu persona también sufra, también hay sueños maravillosos, muy íntimos, sensuales y también románticos, aquí estáis compenetrados, fluyendo en esta quinta dimensión con telepatía, mensajes sincronizados, con canciones que os recuerdan a él o a ella, él está enviándote mensajes para que lo recuerdes en este amor incondicional que se siente como un alma o llama gemela, quiero que confiéis, confiéis en lo que sentís, Scorpio, porque todo esto es real, no es un producto de la imaginación, ya hemos estado con nuestra alma y llama gemela, confiad en la rueda de la fortuna, porque muy pronto esta persona se comunicará contigo, va a hablarte, 11-11, magnífica, de nuevo las señales y la intuición como desde la primera carta, que soñáis, que veis, que secuencias numéricas, 11-11, me está hablando otra vez de inicios, de ciclo, también de vosotros mismos, que metas os habéis propuesto, que cambios estáis haciendo en vuestra vida, porque vuestros guías espirituales os dicen, lo estáis haciendo bien, Scorpio, vais a reuniros también con él, cuando veáis cerca el 2-2 y el 3-3, algo se está acercando y pariendo, como en el 3-2, de bastos, una unión, una materialización, tener niños, el crecimiento de una relación, entendimiento como en Viná, vais a disfrutar para lo que habéis venido aquí, en esta tierra, para ser felices, para crecer y madurar, y como os he dicho, yo no puedo evitar ni nadie que no haya tristeza ni ningún sufrimiento, porque eso nos ayuda a mejorar como personas y a tener empatía por otros, pero nuestro fin es amar y también a otros, abrid vuestro chakra del corazón para vuestra persona, sentíos cerca, apuntad vuestros sueños, buscad el significado, preguntadme a mí qué significa, las secuencias que veis, porque hay muchos mensajes de vuestros ángeles o arcángeles, puede ser el arcaje San Gabriel, estáis pidiendo a vuestros guías unión, la tenéis aquí, 11, 11, y ahora sí, Scorpio, una tirada intensísima como vosotros, voy a saber qué más te quiere decir tu persona, palabra por palabra, con unos mensajes concretos, desde su corazón, qué mensajes tiene esta persona para Scorpio, qué mensajes tiene esta persona para Scorpio, qué más quiere decirte, además de su profundo arrepentimiento, de las noches que estás sin dormir por ti, de sus lágrimas, yo quiero que tengáis compasión, porque es una tirada muy profunda, enormes sentimientos amorosos y de culpa, y ante esto, amigo, no quiero que haya reproches, sino entendimiento, que os podáis comunicar y que él te pueda explicar o ella qué es lo que sucedió, que muchas veces nosotros no somos la otra persona, no todos actuamos igual, tenemos diferentes emociones ante los mismos hechos, indivisible, alguien que está muy vinculado a ti, Scorpio, te siente en su corazón, en su mente, en su pecho, siente tu dolor, tu alegría, parece que no pudiese caminar sin ti, os habéis sentido con estas cartas, quiero que, si podéis repetir la tirada, veáis estas mujeres cómo están, que pueden ser hombres, tu persona, yo tengo un sentimiento de no poder moverse, le cuesta mucho recuperarse, debéis enviarle amor, hacer meditaciones para abrir vuestros chakras, tenerlos en equilibrio y comunicaros a través de los sueños, que le digáis que todo está bien, que vais a ser felices, que estáis juntos, qué mensajes tiene esta persona para Scorpio, qué mensajes tiene esta persona para Scorpio, y aquí oportunidad, una persona que quiere empezar contigo, recuerdos, que quiere estar, comunicación, como yo os decía, te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado, es así, habéis bloqueado en algún momento a esta persona, aquí ya tenía esta carta, que también me puedes hablar metafóricamente, como el ocho de espadas, de que ha habido algún bloqueo, como os he dicho en las redes sociales, desbloqueadlo, si es que lo queréis, de vuelta, indivisible, hay días en que me pesa el cuerpo, es como si pudiese sentir tu dolor físicamente, vosotros también, es una tirada con proyección, sois espejos, los dos os sentís igual, no puede separarse de ti, tú tampoco, es tu alma, oportunidad, y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo, de 110 cartas, justo al lado, asaltado, hogar, querrías vivir conmigo, lo mismo, aquí tengo el papa, Tauro, yo estoy deseando que seas mi mujer, alguien que se arrepiente y que ahora quiere que estés a su lado, formando un hogar, recuerdos, he leído cada mensaje que me enviaste, aquellos emails, chat, cuando le escribisteis por whatsapp, en alguna red social, cuando pedisteis una explicación, cuando queríais volver y esta persona no respondió, incluso cuando no te respondía, tus palabras están guardadas dentro de mi corazón, te recuerda siempre y lo hará eternamente, Scorpio, y ahora voy a sacar una carta del tarot para saber algo más, a modo de consejo, qué más nos quiere decir, el tarot, tenía muchas ganas de hablar, una persona que está muy aferrada a ti con este cuatro de pentáculos, Capricornio, también al mundo material, rey de espadas, alguien que se puede mantener ahora mismo en silencio con acuario, me encanta, el rey de espadas, tos de espadas, con libra, tiene que buscar su propio balance y tomar decisiones, si hay otra persona que está triangulándolo o está en otra relación, tendrá que mirar aquí hacia la luna y hacia el agua, también vosotros, es una lectura espejo, amigos, hay que quitarse esta venda de los ojos, sumergirse profundamente en el agua, en el subconsciente, como yo os he dicho, y hablar cara a cara de vuestros sentimientos, nunca escondáis vuestras emociones, porque eso crea que más ansiedad y más miedo, un as de espadas, va a venir con la verdad, con mucha claridad, acuario, libra y géminis, siente mucha pasión por todas vosotras, con esta reina de bastos, que es aries, con muchos girasoles, va a haber también abundancia, siento lo material y sois una mujer muy bella, sexy, sensual, aquí lleva como si estuviera muchas flores sobre su cabeza y yo siento que hay uvas, podría representarme también, lo estoy sintiendo intuitivamente, amigos míos, y canalizando, como si fuera un nueve de pentáculos, una mujer muy hermosa, abundante, que le hace feliz, que tiene muchas relaciones con los demás, me refiero a que sabe manejarse los ambientes más sociales, es alegre, divertida, tierna, muy sensual, como a él le gusta, quiere venir a darte una declaración de amor con este caballero de copas, Piscis, aquí entregándote todo su corazón, nueve de espadas, no puedo dejar de pensar en ti, esta es mi pesadilla, no estar contigo, tengo que salir de aquí, de estos sentimientos, pensamientos que tengo, tan cíclicos por ti, negativos, ayudadle, amigos míos, mirad todo lo que está diciendo, con este rey de espadas también, Acuario, aquí tengo a Capricornio, aunque no hable, está tomando decisiones en su vida, es una persona con responsabilidades, mirad cómo está él, completamente en equilibrio, es alguien muy mental, pero que también que ha sido herido, el rey de espadas simboliza en el tarot, alguien que lucha, que va a las batallas, que tiene hijos, puede tenerlos, que es una persona que puede considerarse, yo la veo de una mediana edad, y aquí está pensando, a pesar de que casi de un ojo, como veis, no ve, y su mente quiere comunicarse contigo, también lo hace a través de aquí, de su chakra corona, y de su chakra del tercer ojo, yo no estoy solamente interpretando, las cartas del tarot, es lo que yo siento con cada baraja, esta baraja también es muy mística y ecléctica, y es lo que yo veo con estos pájaros alrededor, comunicación de tu persona, va a ser compasivo y muy indulgente, es él el que te tiene que pedir perdón, Capricornio, está muy aferrado a ti, también al mundo material, siento que es una persona que tiene que trabajar muy duro, que no le está faltando, tiene, tiene moneditas aquí como los veis, y tiene que liberarse, hay mucho peso sobre él como sobre vosotros, siento que vuestro perdón, y hay que soltar también culpas, amigos míos, y a pesar de ello, también te tiene aquí, consigo, siempre en su mente, una tirada también con mucha agua, pero mucho aire, pensamientos, y quiero que estos se conviertan en positivos, y ahora voy a sacar una carta de esta baraja, amigos, a ver qué más nos tiene que decir sobre tu persona, amigos, esta carta se ha despegado, y esta carta ha dado una vuelta, casa, amigos míos, no lo puedo creer, no puedo creer que esté pasando esto, porque es una tirada, hay secretos, que os he dicho, nueve de espadas, nueve de copas, tenía cartas que ya me están hablando del subconsciente, aquí hay algo que vais a descubrir de vuestra persona, es una carta positiva, si veis el color, que es un color púrpura, que ya es muy exitoso, y próspero, es algo que vais a saber, y dentro de muy poco tiempo, hubo mucha, mucho, mucho dolor, en vuestra ruptura, aquí, se rompió el corazón, estáis los dos de la misma forma, va a haber recuperación, va a estar mejor, el mejor, el corazón de tu persona, y también el tuyo, soledad, aquí como en un cuatro de copas, siento que, hay momentos de introspección, y que también esta persona, en algún momento, te rechazó, él siente esta culpabilidad, constantemente, te estás mirando, espionaje, con estos prismáticos, y además, es una persona muy picante, sensual, os lo he dicho, aunque sea mental, con este, rey de espadas, yo tengo aquí cartas, que me están hablando de la líbido, del instinto, con ese nueve, que está en Yesod, con la luna, alguien, con mucho vigor sensual, amigos, y en este verano, va a haber un reencuentro, veis, aquí, con muchos girasoles, como la reina de bastos, que aparece en esta baraja, y en la otra, porque los girasoles, representan todos los palos del tarot, y el sol también, como el arcano mayor, abundancia, reencuentro, durante este verano, amigos míos, y aquí tengo, casa, que había salido para vosotros, mi bello hogar, y mi refugio, número dos, empezamos con el tres, donde estáis ya juntos, como pareja, pero también veo, más niños, más familiares, una familia más grande, que veis aquí, una casa rosa, hablándome de sentimientos, de amor, con un corazoncito, un perrito, tenéis mascotas, perros, gatos, pájaros, y aquí estáis juntos, esto es lo que representáis, para tu persona, y para él, y aquí con un columpio, con diversión, cerca de la naturaleza, siento también mucha agua, agua, que estáis en el lugar, muy cercano, o pudisteis nacer, en algún sitio, así quiero que me lo digáis, dos, que me está hablando, de la pareja, que está en comunión, en equilibrio, como la alta sacerdotisa, también, seguid, y confiad en vuestra intuición, y en los sueños, mantenéos equilibradas, y serenas, o serenos amigos, porque va a llegar algo, muy grande, Scorpio, pues bien, hasta aquí he llegado, con esta lectura, os voy a dejar aquí, en este verano, con este reencuentro, que maravilloso, y quiero que me digáis, en qué os sentís identificados, y cuál es vuestra historia, gracias por vuestros likes, suscripciones, comentarios, por todo vuestro cariño, amor, porque estas lecturas, tan maravillosas, son gracias a vosotros, os dejaré con esta carta final, me encantaría amigos, porque yo hago mis lecturas, vuestras lecturas, para que las escuchéis, más de una vez, los mensajes, y las fotografías, las ilustraciones, tienen más, más mensajes, que están escondidos, codificados, quiero que las veáis bien, porque puede haber muchos, muchas señales, que estén escondidas, que sean para vosotros, hacedlo, pues bien, me despido, hasta la próxima lectura, Scorpio, quiero que tengáis una semana, excelente, muy feliz, os mando muchísimos abrazos, besos, con todo mi corazón, os quiero mucho, que seáis felices, en esta semana de junio, en la próxima, y todo este verano, disfrutad, sed felices, que os lo merecéis, gracias de corazón, y hasta la próxima, Scorpio.